Bueno, buenos días a todos, todas, todes y la variedad de deseos humanos que se encuentren aquí presentes. Por mucho tiempo me pregunté qué voy a hacer yo en un encuentro sobre museos, ¿no? Entonces, Américo me dijo, no, vos, habla de lo que se te dé la gana. Entonces, creo que la idea central es hablar, es colocar para ustedes con más detalle, con más precisión, lo que hoy está en boca de mucha gente, pero quizás sin una percepción completa de esa perspectiva, que es la perspectiva de la colonialidad del poder. Entonces, muchas personas citan, canibalizan un poco algunos términos, palabras de esa perspectiva, como yo misma hacía, hice por mucho tiempo en mis textos, hasta que en un determinado momento conocí al autor. Y ahí está, ¿no? La cuestión vincular, ¿no? De lo que se puede decir hablando y que quizás nunca se puede decir escribiendo. Entonces, percibí entonces la organicidad, ¿no? Primero la llamé de la gran sistematicidad, el carácter sistémico de esa perspectiva. Y luego me di cuenta de que no debería llamarlo sistémico, sino orgánico, porque lo sistémico y lo orgánico son diferentes. O sea, lo sistémico es quieto, ¿no? Es controlado, está bajo control y es acabado, es un sistema cercado y acabado. Y la organicidad de una teoría es algo muy distinto, porque es una teoría viva que se mueve todo el tiempo y se va moviendo a través de las personas que la vamos comprendiendo. Entonces, yo hablo de la organicidad, de la perspectiva de la colonialidad del poder y aviso que el propio autor jamás habló de que se trataba de una teoría. Nunca le llamó a su pensamiento, al fiebre colonial que le imprimió a nuestro pensamiento y a nuestra forma de estar en el mundo y la historia, en la manera que entender nuestra posición en la historia. Nunca le llamó de teoría. Justamente para retirarle esta idea de que se trata de un pensamiento, un modelo acabado. No es un modelo acabado, es una manera de mirar la historia, de mirarnos en la historia y de mirar al planeta desde nuestra posición, desde una posición con los pies en el suelo, aquí y ahora. Curiosamente, también es una perspectiva que mucha gente que no se encuentra con los pies en el suelo, aquí y ahora donde estamos, también está adoptando ese vocabulario. Y por el momento me preocupa, pero es también una preocupación, quizás no muy... que la debo superar, porque esa preocupación también se origina en una vocación de control, que es también parte del eurocentrismo. El europeo tiene una neurosis de control, inclusive el control del tiempo, por eso cierra el pensamiento, cierra el modelo, lo vuelve sistémico. Y esta teoría no tiene una vocación de control, ella simplemente crece como un ser vivo y se va atravesando las conciencias y también los corazones. Y es así que se las quiero presentar con algún tipo de organización. Y es lo que creo que me fue solicitado con esta invitación, porque además, y eso es algo que quiero contarles, en un momento, al principio de este año, y ahí es donde conocí a Américo, recibí una invitación muy sorprendente para mí del Museo Pompidou. Y como me pagaban bien, fui. Después de cierta edad uno puede decir cualquier cosa que piensa, casi, ¿no? Entonces, fui. Y al llegar, entonces abrí la correspondencia, porque no había tenido tiempo de abrirla antes, y me enteré que me estaban haciendo una pregunta. Y la pregunta era sorprendente. ¿Cómo afecta a Europa y a los museos europeos el eurocentrismo? Entonces, la situación fue muy difícil, porque yo estoy muy acostumbrada a explicarles a mis estudiantes de aquí, ¿no? De Brasil, de Argentina y de otras universidades de América Latina, a que sean críticos del eurocentrismo. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo nos ha comido la cabeza durante 500 años el eurocentrismo? Pero no, ¿cómo afecta a los europeos? Y entonces, para eso tuve yo que presentar algunos aspectos de esta teoría, que es lo que le voy a decir muy rápidamente, intentando comprender que el tiempo es corto. Algunos de los temas centrales en los que he mapeado, he intentado poner en un cierto orden, porque al final de su vida Quijano decía me encuentro en un laberinto, que era el laberinto de sus ideas. O sea, que dentro de esa organicidad él se encontraba perdido, y porque las ideas en realidad, en general, todo conjunto de ideas, todo organismo de ideas, es una esfera, es un globo. Y cada vez que colocamos, el propio autor intenta, o cualquier uno de nosotros intenta, colocarlos en una forma de secuencia linear, traicionamos la relación, la interrelación interna entre todos los conceptos. Entonces, se va volviendo cada vez más difícil linearizar, colocar en una secuencia de antes y después, un conjunto de ideas que en realidad son una única idea. Este giro de colonial, en realidad es un giro einsteiniano también. Y en varios momentos, en el estudio de esta perspectiva, recuerdo la célebre respuesta de Einstein, cuando le preguntaron a usted, profesor, maestro, cómo hace para tener sus ideas, cuál es su estrategia, su método, y me dijo, ¿qué ideas? Respondió, yo tuve solo una idea. Entonces, el giro de colonial es una idea, pero claro, puede ser descompuesta, en mi análisis, en unos 14 ejes, ¿no?, en mi mapeamiento, ¿no? Y que se los voy a explicar rápidamente, intentando corregir algunas distorsiones de la comprensión. Por ejemplo, una que no puedo olvidar y la voy a decir ya mismo, que es la idea de que es posible descolonizar el mundo. Eso nunca hizo, para ustedes pueden pensarlo, pero no forma parte, ¿cómo? Pero no forma parte de esta perspectiva. La historia no puede ser rebobinada. O sea, ahí cruza el pensamiento de Quijano con el pensamiento de Derrida, en el sentido de que no hay una idea de origen, porque ese origen, además, estuvo siempre en movimiento. De ahí su noción compleja del tiempo, en el que habla de los momentos de reoriginalización de la historia y del regreso al futuro, al futuro se regresa. O sea, él da una forma, muy inspirada por las conmovisiones indígenas, circular al tiempo. O sea, hay un futuro que es, en realidad, el regreso de un pasado que se encontraba en camino y que fue represado, que fue interceptado. Una memoria rasurada, eso tiene que ver con los museos si puede servirles. O sea, hay el más importante, una de las más importantes consecuencias de la colonización y de la permanente colonialidad en la que vivimos, es el secuestro de las memorias. En nuestro continente, muy pocas personas son capaces de reconstruir sus genealogías, más allá de los abuelos. O sea, hay un secuestro de donde venimos y sobre todo hay un secuestro de la memoria de los linajes no blancos en las familias. O sea, se han clausurado, se han sepultado, se han ocultado en muchas familias latinoamericanas las sangres no blancas que sí transitan por mucha gente, por las venas de muchos y muchas de nosotros. Y si no transitan materialmente en la sangre real, transitan por la creación, por la acción de las niñeras, de las nodrizas, de las babás en Brasil, no blancas, que en realidad han atravesado su corporalidad hacia la nuestra y transitan también porque somos partículas de un paisaje. O sea, porque nuestra corporalidad, aunque tengamos cuatro abuelos europeos, cuando vamos a Europa, todos somos fanón. O sea, cuando llegamos a París, la mirada del francés nos devuelve una posición en el mundo, que es la posición de nuestro paisaje. Nuestro cuerpo está impregnado por un paisaje y por lo tanto digo que somos partículas ambulantes. Citando un poco a un poeta nuestro, Atahualpa Yupanqui, que dice el hombre es tierra que anda. Yo pienso que todos los seres humanos somos partículas andantes, somos territorios en movimiento, somos nuestros paisajes que se mueven en el movimiento de nuestros cuerpos. Quizás eso también pueda servir para pensar el museo también. Entonces, muy rápidamente, mi ordenamiento lineal de este pensamiento orgánico va en 14 ejes. El primero es el reordenamiento de la historia y lo que es el verdadero giro de colonial. Ese reordenamiento de la historia nos sorprende, porque para hoy América existe antes de Europa. ¿En qué sentido? Que antes de América Europa no existía, como también España no existía. O sea, cómo esa idea de Europa, que es la idea contemporánea, que entra en nuestras narrativas, la manera en que tenemos de narrar la llegada de unos barquitos que tocan estas costas y que simplemente son un grupo de personas de varios espacios europeos, que están en esos barquitos y vienen hasta acá y le decimos España descubrió América, es una traición a la verdad, pero es una traición que emana del hecho de que no tenemos un vocabulario para narrar ese evento que sea de la época del evento. Entonces, todo el vocabulario con que contamos para relatarlo es un vocabulario creado después del evento. ¿En qué sentido? Si vamos a observar la historia de España, vamos a ver que España llega a su punta sur, o lo que hoy llamamos España, no se puede hablar sin estos dos nombres. O sea, la península ibérica es conquistada porque no fue una reconquista, porque no existe una reconquista después de nueve siglos de ocupación, porque no hay una ocupación de nueve siglos. Había una gente que vivía ahí y ese territorio fue conquistado. Pero esa conquista termina, llega a la punta sur, al Mediterráneo. ¿En qué año? En 1970, perdón, en 1400, ay, 222, un lapsus, en 1492. O sea, no es un año cualquiera, ¿no? Es exactamente el año en que continúa esa conquista por el otro lado del mar. Que comienza, termina ahí y comienza por acá. Quiere decir que es un proceso sin solución de continuidad y por eso también a veces digo y nadie en la Complutense ni en el Reina Sofía, nadie nunca me ha corregido cuando digo que España también es criolla. Porque es parte del mismo proceso de conquista que empieza por allá y termina por acá. Entonces, ahí comienza un periodo largo en que la existencia de América da inicio a una época, a una reoriginalización del mundo y de la episteme de la grilla con que organizamos el mundo y nombramos las cosas. ¿No? Entonces, varias cosas nacen, como dice él, el mismo día, nacen al mismo tiempo. Que son Europa, España, Europa, América, el blanco, el negro y el indio. O sea, sociedades muy variadas, muy distintas entre sí, como las sociedades de gran ingeniería, ¿no? De gran desarrollo tecnológico, ¿no? Los mayas, los aztecas, los incas y sociedades de tierras bajas, de tecnología, de cosmos complejos, ¿no? Sofisticados, pero de tecnología por opción, ¿no? Por opción, sociedades que no desarrollaron tecnología. Sociedades muy diversas entre sí, en un periodo muy corto de tiempo pasan a ser los indios, se racializan, se racializa el mundo. Lo mismo sucede para África en que sociedades muy disímiles, grandes reinos como el reino Yorubá y pueblos tribales pasan a ser los negros y lo mismo sucede para Europa. O sea, el blanco, aparece la idea del blanco, la raza se inventa allí. Entonces, algo más central todavía. Entonces, eso es el reordenamiento de la historia. La historia se reordena para ser vista desde una entidad que no existía, en el sentido de que existía vía y ala, existían las entidades, la forma de nombrar el territorio de los pueblos que aquí estaban, pero no existía América como una entidad y con esa emergencia de América en la grilla del planeta, ahí aparecen como consecuencia todas las otras entidades con las que nombramos las partes del mundo en el presente. Entonces, con esto él después escribe junto con Wallerstein un ensayo, un libro, un ensayo para el libro conmemorativo de 1492 de los 500 años que es un ensayo publicado en la UNESCO y los dos juntos le escriben en el cual Wallerstein acepta y concede a Quijano la idea de que lo colonial precede a lo moderno, que no hay modernidad posible sin colonialidad. Entonces, en ese ensayo el sistema mundo firmado por los dos, el sistema mundo es reorganizado temporalmente y se acepta por parte del gran sociólogo recientemente fallecido, fue una amistad muy grande entre los dos, la idea de que no hay modernidad posible sin colonización y sin colonialidad. Y ahí esa es la quinta esencia del giro de colonial, el ombligo, o sea, del giro de colonial. Y eso, cuando uno lo entiende uno percibe cómo nuestra cognición, nuestra manera de encarar el mundo se transforma ahí. ¿Por qué? Porque él dice que hasta el evento americano, hasta el momento de la emergencia de esta nueva entidad en la grilla, los inventos y los descubrimientos científicos necesitaban una autorización del pasado sagrado, o sea, el ancla de la legitimidad, el ancla de la historia, el ancla del camino histórico y la legitimación, la autorización para ese camino histórico estaba situada, estaba anclada en el pasado sagrado. O sea, los inventos y los descubrimientos sucedieron en Europa durante mucho tiempo, pero sólo la reserva de valor y de legitimidad se muda al futuro, se transfiere del pasado al futuro con el evento americano. Y por eso, cuando hablamos de América, aunque sabemos que había pueblos en el continente y todo, siempre resbalamos a hablar del descubrimiento y es muy difícil hasta para las personas más avisadas y críticas evitar la palabra descubrimiento porque en realidad lo que se descubre en América es el valor del descubrimiento, es el descubrir mismo. o sea, ahí el descubrimiento y la invención se suelta, se autonomiza como valor, ¿no? Y el futurismo se instala, o sea, la idea de que lo que valida y legitima los eventos es el futuro y no el pasado. Entonces, no hay modernidad sin este giro, sin esa transposición de la fuente de legitimidad y valor del pasado al futuro, ¿no? Entonces, ese es el giro de colonial y lo que llamamos giro de colonial y por eso las personas que adherimos pero sueltamente, pudiendo inventar todos los días porque no es, como les dije, un sistema de pensamiento, no es siquiera un sistema de pensamiento, no es una perspectiva que clausure la posibilidad de pensar. Entonces, pero las personas que nos afiliamos a esta perspectiva no hablamos de modernidad sino que hablamos de colonial modernidad para enfatizar siempre la precedencia de la colonialidad para hacer posible de la colonialidad para hacer posible el camino moderno, o sea, la nueva forma de la historia. Entonces, en ese momento se reorigina el mundo, hay una reoriginalización y aparece entonces con la conquista con la superioridad bélica y ahí valería la pena citar también a Said en un prólogo precioso de su libro Imperialismo y Cultura en el que hablamos de la superioridad bélica pero Said citando a un administrador británico de las colonias que dice lo siguiente, no, lo que permite colonizar, lo que permite el imperio del eurocentrismo el imperio cognitivo del eurocentrismo no es no es la superioridad bélica ni la superioridad técnica ni la superioridad científica política económica lo que permite colonizar es la superioridad moral y eso es algo que es muy importante entenderlo eso es una cita de Said del prólogo de Imperialismo y Cultura porque ahí se genera la superioridad moral de Europa que es la quinta decencia la plataforma central de la vara eurocéntrica que es la vara con que nosotros también enseñamos en nuestras universidades a juzgar y a evaluar cómo romper esa vara eurocéntrica cómo poder ser cómo poder ser entonces aparece ahí algo ya más conocido probablemente que es la colonialidad del saber o sea hay saberes hay una plusvalía hay un capital racial del blanco hay un capital racial del europeo hay un capital racial de los saberes y productos de ese cuerpo europeo o sea el racismo es la manera en que miramos los cuerpos inmediatamente me voy a referir a eso pero el eurocentrismo es racismo o sea es otro nombre para el racismo es el nombre que damos para el racismo atribuido a los saberes y productos del cuerpo conquistador o sea del cuerpo blanco del cuerpo canónico del cuerpo que tiene la vara moral para juzgar y su capacidad digamos pedagógica que ejerce con esa vara moral la colonialidad del saber es lo que nos atrapa probablemente a todos todas y todos los todes y tots que estamos aquí presentes incluso porque retirar ese chip hay dos chips instalados en nuestra mentalidad instalados en nuestro ser que son el chip del racismo que es este del eurocentrismo es lo mismo son dos palabras que significan dos caras de la misma moneda el chip del eurocentrismo y el chip patriarcal son dos chips implantados que yo uso muchas veces en la metáfora de muchas películas de los últimos años Blade Runner Matrix Total Recall son películas que hablan de esto un héroe que comienza a sospechar de los chips que tiene implantados o sea y comienza su larga lucha por desactivarlos ¿no? identificarlos desactivarlos y retirarlos creo que ese es el proceso de la despatriarcalización y del giro de colonial entonces es importante darse cuenta que la colonialidad no solamente organiza económicamente el mundo sino también nuestra subjetividad entonces esta perspectiva también hablar de la subjetividad humana no solamente de los latinoamericanos de la gente que somos de las colonias sino del mundo entero o sea todas las subjetividades están atrapadas implantadas por este chip entonces todos aprendemos a ver el mundo con el ojo del blanco y uno de los grandes pecados de nuestra academia es que así enseñamos también así le enseñamos a nuestros estudiantes y es muy difícil salir de ese canon de la colonialidad del poder y del saber y de esa estructura de nuestras subjetividades como se desprende de lo que tengo diciendo entonces en el centro en el ombligo del sistema está el racismo o sea eurocentrismo y racismo son sinónimos son dos palabras que significan en realidad lo mismo o sea la mirada racializadora al mundo eso es en realidad el epicentro de la teoría o sea en la perspectiva de la colonialidad del poder aunque tiene sí deudas con el marxismo no deja de hablar de clase no deja de hablar como digo de expropiación de valor de modo de producción de una serie de conceptos que están en Marx pero en el centro de este sistema de pensamiento de este abordaje se encuentra la raza la raza pasa a ser por las razones que acabo de explicar la gran organizadora permanente de la desigualdad mundial de la desigualdad en el planeta ¿y por qué? y ahí viene la gran definición de raza en esta en esta perspectiva que luego vemos en una contribución mía que se le va agregando cómo alcanza una analogía con la definición de género la definición de raza para Quijano es la siguiente es totalmente desnaturalizada no es una natural las personas de razas diferentes naturalmente no son naturalezas diferentes pero sí a la posición del vencido a la posición del derrotado en esa guerra se le atribuye una naturaleza diferente lo que viene a ser después una biología diferente o sea a la posición oprimida a la posición expropiada a la posición derrotada y a todos nosotros que vivimos en su paisaje porque este es un paisaje de derrota y si lo olvidamos vamos a cometer muchísimos errores primero el espejo espejo de la reina mala que no por nada es un instrumento en los cuentos de hadas de la reina reina mala pero reina es mujer y si tiene un instrumento que el reino tiene que es un espejito que le dice la verdad si abandonamos ese utensilio importantísimo no podemos caminar en la historia o sea entonces ese espejo nos tiene que decir todo el tiempo que vivimos que nuestros cuerpos son habitados más que habitan no 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 somos como dicen muchos pueblos indígenas no no somos los dueños de la tierra la tierra es nuestra dueña y ahí hay una manera muy potente de decir hasta qué punto nuestros cuerpos como dije antes aunque seamos hijos de europeos piensen un minuto en el pie noir francés o sea el parisino que se va a Argelia y cuando vuelve no es más parisino es pie noir porque la tierra se le ha de la tierra de la colonia se le ha adherido a los pies le mancha la planta de los pies entonces el paisaje es eso lo dije antes y lo vuelvo a reafirmar porque me parece una idea muy importante nuestros cuerpos entonces son ennegrecidos son desblanquizados son capturados por un paisaje de derrota y la raza es la atribución de una naturaleza de una esencia natural la biologización del cuerpo del vencido por eso es mucho más difícil la movilidad social en términos raciales yo diría que casi imposible a no ser que a no ser que la colonialidad se desconstituya ¿no? es mucho más difícil que la movilidad de clase ¿no? la movilidad de clase por eso la racialización fue tan potente como forma de dominación bien entonces la raza se encuentra en este centro y ahí viene la colonialidad y el patriarcado ¿no? como la colonialidad también captura las relaciones de género en las sociedades a las cuales va afectando y no olvidemos de algo importantísimo no es solamente un proceso de la metrópoli ultramarina ¿no? en tierras distantes porque en la fundación de nuestros estados nacionales en la fundación de nuestras repúblicas una fundación fallada una fundación en realidad que habría que repensar una fundación una mala fundación un error de fundación de nuestras repúblicas lo que ellas se constituyen para ser el receptáculo de los bienes coloniales desde las metrópolis ultramarinas a las metrópolis en territorio nada más que eso o sea los sectores que pusieron el cuerpo en la guerra de la independencia que lucharon y ofrecieron la vida en esa guerra en las diferentes guerras de la independencia posiblemente ahora mi discurso está más inspirado en nuestras guerras en América del Sur todos los héroes rupturistas que es la forma en que les llamo a ese sector de la independencia que puso el cuerpo en la guerra que ofreció la vida para esa guerra de la independencia indios y negros también participando todos murieron o asesinados o exilados o en la mayor pobreza que podamos imaginar son recuperados para los mitos nacionales alrededor de 100 años después y para Argentina bueno pensamos en San Martín también en O'Hins en Juana Surduy fueron realmente maltratados en su tiempo y un sector continuista fundó nuestros estados los criollos que mi vocabulario es una mala palabra entonces ese mundo criollo que no sabe si es blanco no es que no sabe si es macho no es es un mundo que ante ante los no blancos es más blanco y más macho y ante los menos y ante los menos los más blancos es menos macho y menos menos blanco eso le llamo yo una posición bisagra que es una posición extremamente violenta o sea violentogénica esa posición esa situación permanentemente transicional de nuestras sociedades en las que nos dirigimos a una ciudadanía que jamás alcanzamos salimos del mundo comunal salimos del orden comunal con sus pautas y su control y su control comunal y también con sus libertades y transición transitamos hacia una utopía ciudadana que en realidad no veo muy claramente que la hayamos alcanzado jamás ese constante tránsito histórico es es tremendamente violentogénico en términos de género y transforma a los machos criollos en seres muy peligrosos por su inseguridad constitutiva por la inseguridad de su posición por lo mismo que había dicho en el momento anterior y por algo que hizo posible la propia conquista que es la captura del sujeto indígena de la mirada indígena sobre el cuerpo que es muy distinta a la mirada blanca la mirada cartesiana sobre el cuerpo la captura de la sexualidad del hombre indígena por la sexualidad del hombre blanco eso es fatal para la historia de nuestro continente lo primero que hace el hombre blanco es enseñar su manera de mirar al cuerpo su objetificación de la vida su transformación de la vida en cosa es lo primero que hace capturando y transformando impregnando el ojo indígena en la mirada pornográfica que es la mirada del conquistador y digo pornográfica en un sentido técnico una mirada a la cosa o sea el ojo del conquistador es claramente y eso se puede amparar en textos de Todorov en textos de Ducel el ojo del conquistador es por definición un ojo a la cosa o sea él viene a los mundos que conquista a capturar las cosas de ese mundo y también es una mirada cosificadora sobre el cuerpo o sea su sexualidad está profundamente afectada por esa cosificación y entonces el indio es afectado y capturado por esa mirada a la cual llamo en mi texto en uno de mis ensayos que se llama el sexo y la norma afectado por esa mirada pornográfica a la vida esa cosificación de la vida que está también por detrás de una de las categorías que circuló mucho sobre todo en mi país que es la categoría de la pedagogía de la crueldad la pedagogía de la crueldad es todo lo que nos enseña a mirar la vida como cosa no me voy a extender en ese tema entonces la colonialidad claro transforma patriarcados que eran patriarcados comunales y que si existían no creo que sea negable grandes antropólogos como Peter Rivier que ha escrito un gran libro sobre ya histórico clásico sobre la sexualidad el casamiento entre los tirió de la frontera entre Brasil y las Guayanas él habla de un casamiento indígena que es un casamiento entre entre posiciones entre roles no entre cuerpos la colonialidad hace lo mismo que hizo con la raza o sea naturaliza la posición naturaliza captura el femenino en un cuerpo con una determinada genitalia y captura lo masculino en un cuerpo con una determinada genitalia o sea biologiza el género eso no existía de esa misma forma en el periodo precolonial existían formas de patriarcado diferenciales de prestigio entre las tareas masculinas y femeninas pero existía la posibilidad de transitividad o sea era una condición más más etérea digamos la condición de masculino y femenino no era esencializada y capturada en una biología no existía una naturaleza de la misma manera que pasa a existir en la captura colonial tanto para la raza del racializando el oprimido como la racialización como la generificación biologización de la mujer que pasa inclusive a ser estudiada como objeto la ciencia es pornográfica también estoy dando un panorama así rápido para que vean cómo es coherente cómo es orgánico ese pensamiento y nos permite entonces volar entonces Quijano también va a hablar bueno esta parte del género se lo voy a agregar yo a pedido del autor en que me solicita bueno cómo pensamos yo he escrito ese texto sobre patriarcado y género y colonialidad pero no son buenos no es bueno lo único lo que yo he escrito no es bueno y hay un gran texto de María Lugones que se llama Género y Patriarcado y Colonialidad no Patriarcado y Colonialidad publicado en la revista Hipatia en que ella inspiraba en una autora yorubá que afirma que no existía la mujer en el mundo precolonial que no existía el género el patriarcado en el mundo precolonial es otra de las tendencias de la lectura de género desde la perspectiva de la colonialidad del poder pero tampoco Quijano y yo tampoco podemos aceptar por la evidencia antropológica que existe en sociedades visitadas por los antropólogos en tiempos de recién contacto no se puede negar la existencia de un discurso patriarcal ahora la manera en que los cuerpos son tratados es distinto pero es distinta pero si existe un discurso de diferencial de prestigio en las sociedades conocidas que han sido tribales la casa de los hombres la casa de la iniciación masculina en fin una serie de evidencias sobre la existencia de un patriarcado precolonial entonces esa parte yo la voy a es mi contribución o sea la de esa diferencia entre un patriarcado de bajo intensidad o de bajo impacto mucho menos letal que el patriarcado moderno esa altísima letalidad que afecta la vida de las mujeres y que aumenta hacia el presente que crece entre el presente es modernidad pura así como el genocidio es una invención una posibilidad moderna como dijo Simón Bauman explicándolo magistralmente también el felicidio y el femigenocidio son consecuencias de un racionalismo de una racionalidad moderna bueno entonces para él existen sin embargo no condena toda la modernidad yo soy más demente en mi desconfianza de la modernidad y los prejuicios modernos pero él dice existe una modernidad instrumental que sería la modernidad anglosajona que es justamente la que cosifica el mundo y existe una modernidad la francesa que es la que digamos histórica la que permite un movimiento en la historia como fue el de la revolución francesa entonces yo creo que lo central lo he explicado es mi aporte solo decirles un margen de tres minutos menos tres entonces ¿cuál fue mi contribución al Pompidou? decirles que en este proceso todo no voy a decir rapidito porque si no no duermo entonces entonces además yo que raspeé mucho porque estoy muy ronca entonces perdí tiempo no les cuento contesté lo siguiente en ese proceso todo de conquista del mundo Europa se queda sola entonces Europa no hay hipersíntesis no tiene espejo porque solo cuando tenemos el otro y la mirada del otro es que podemos tener espejo de lo que somos quién somos y de nuestro impacto en el mundo entonces Europa es narcisista o sea los museos de Europa son narcisistas o sea las colecciones en los museos hacen que el europeo y los otros visitantes miren a esos objetos pero no puedan ser mirados por ellos no hay una devolución de la mirada en los museos europeos es un efecto de la colonialidad del poder bueno gracias gracias gracias